La pregunta se hizo acerca de los diezmos y qué es lo que uno debe de dar. Y claramente yo le aconsejo a aquellos que quieren saber más profundo sobre el tema, que vaya a mi canal de YouTube sobre lo que es cómo honrar a Dios con los bienes, con su dinero. Pero hemos visto ya que hay algunas excepciones. Previamente hemos visto que uno no está permitido de dar más de un quinto de su dinero para hacer acá. Se llama Takana Usha. Del tiempo de la destrucción del segundo templo, en el Bejabed Hamidash de San Jardín, en la Corte Suprema, fue a través de diez diferentes exilios y los dos exilios fueron llamados Usha. Durante el periodo de San Jardín, donde en Usha actuó ciertas leyes que se habían olvidado por años y que fue parte integral de la vida judía. Una de estas leyes fue de poner un cierre sobre la cantidad que uno puede contribuir en Sedaká. La razón de esto es que es para asegurar que el judío no habría de empobrecerse o sobreextendiéndose cuando está dando Sedaká. Y esto también notablemente está explicado en esta regla. Y vamos a seguir en esta explicación sobre esto. En el C.F. Derek, Emuná, Jalajot, Menajot, habla sobre esto en particular. Una persona antes de que se muera, que se llama Codemoso, está permitido de dar más de un quinto de sus bienes antes que muera. Y la razón por esta etapa de la vida es porque uno no se tiene que preocupar de necesitar dinero después que ya no está en esta vida. Sin embargo, uno debe asegurarse de que las necesidades de su familia están provistas. Hay una gran disputa entre los posquimbros y aquellos que hacen la decisión de la ley acerca de cuánto uno puede dar, si puede dar más de un quinto de sus propiedades o sus bienes. Algunos intérpretes de la ley, necesidores de la ley, mantienen que uno puede dar hasta una tercera parte de sus bienes. Ordo mantiene que uno puede dar la mitad de todos sus bienes. Mientras que hay Ordo opinión que puede dar todos sus bienes como una Sedaká para mérito para su alma en el mundo venidero, porque no se va a llevar nada de este dinero aquí. Cuando se muere, todo queda acá. El hecho de dar antes de morir provee un mérito a la persona que sale de este mundo. Sin embargo, el consenso general de todos los intérpretes de la Jalajá es que uno no debe darle todo el dinero, pero dejar a sus hijos y familiares antes que se vaya de este mundo. Ahora, el asunto de lo que es un Ashir Muflak. Una persona muy, muy próspero, muy económicamente bien. Hay una gran disputa sobre los poskims, los interpretadores de la ley. Si uno debe de dar más de un quinto por ciento de todos sus bienes. El poskim mantiene que uno lo puede hacer. Davino Moshe-Painstein, que fue de la opinión que una persona muy, muy próspera debe de no dar más de un quinto por ciento, sino que la posibilidad que pueda todavía llegar a empobrecerse todavía aplica a esto. El Aniyakamal, una persona pobre, está presente delante de Tim. También hemos visto, tenemos la obligación de dar. Los poskims mantienen que una persona, gente pobre, que es algo normal, puede también dar y está obligado de dar un quinto de su dinero que tiene en Sedaká, en obras de justicia. Ordos mantiene que es de gran alabanza y no es obligatorio. La mayoría de los poskims están de la opinión que en caso de si hay pobres delante de uno, uno debería de darle a que sea más de un quinto de su dinero porque necesita la ayuda. Pesco a Janefes, salvando una vida que está en peligro. Si una persona indigente está en una situación que su vida peligra por falta de comida, uno está permitido de darle más de un quinto por ciento de su dinero de Sedaká y está obligado a hacerlo. Y de la misma manera, uno está obligado de ayudar a una persona, aun si no está en un estado de indigencia. Tamul y Torah. Apoyando lo que es las instituciones de Torah y los eruditos de la Torah y aquellos que enseñan en Torah, es muy, muy importante dentro del concepto del judaísmo. La importancia crucial de la Torah es bien conocida y por lo tanto es importante para que las personas se puedan dedicarse sus vidas en aprender y diseminar Torah. Por lo tanto, la Torah es una parte y un aspecto integral del pueblo judío según muchos de los intérpretes de la ley de los poskims y está permitido aún dar más de una quinto de su posesión para apoyar la institución de la Torah y para apoyar el individuo que enseña Torah. Yo no tengo que ir más que eso para que ustedes puedan entender la importancia de nuestro trabajo de los caminos de Israel hacia el mundo hispano en particular y la importancia de que esto continúe para ayudar a muchas personas que no tienen acceso de poder ni siquiera entrar en una sinagoga o que las congregaciones les cierran las puertas que eso todavía pasa. Una entrada continua. Esa es una opinión de individuos que tiene un trabajo y está recibiendo una entrada que no está en peligro de perderlo y después de pagar todos sus gastos de dinero puede usar esos fondos de CDK para dar un quinto de sus entradas. La razón de esto es porque tiene miedo de llegar a ser pobre si tiene ya un trabajo. Y es por eso que uno puede calcular lo que uno tiene, estar recibiendo después de todos los pagos, como habíamos dicho de lo que es las deudas que tiene. Igual, se hizo una pregunta una vez Moshe, ¿debo de dar del bruto o del neto? En un negocio siempre se da del neto que es la ganancia neta que la persona o la compañía recibe. De ahí es donde se da lo que es por los porcentajes. Y algunos van a decir bueno, esto ya no aplica porque no tenemos el templo. Todavía aplica en el sentido de los conceptos financieros a la persona que dé, que esté dando de una forma regular. Redimiendo los cautivos. Esto se llama Pidyon Shebuyim. Está permitido aún y es alabado aún si uno gasta más de un quinto por ciento de sus bienes para redimir personas que son prisioneros. Salvarlo. Dinero no ganado. Hay algunos postcards que tienen la opinión que más de un quinto de dinero no ganado hacia acá se puede ser dado. Por ejemplo, uno encuentra una gran cantidad de dinero o sin éxito regresa el dinero a su dueño correcto y le da la habilidad de poder mantener el dinero. Por ejemplo, en la lotería. En, por ejemplo, un juego que te viene un regalo que no se esperaba. Se estaba permitido que uno puede dar más de un quinto por ciento. No hay que ser tan escripuloso de mantenerse hasta el kilo en esto. Aún puede darlo la mitad, entera. Ahora, la cosa que dentro del concepto que estamos hablando de Takanat Yusha aprendemos que es una segulá para aquellos que quieren espiar por sus pecados en dando dinero para mérito de él. El dinero es un medio por el cual demuestra la sedacá, la caridad. Y es a través de esto que a través del arrepentimiento, la oración y el dando sedacá que el decreto malo es evitado como vimos en Yom Kippur. Y muchas veces en vez de usar...